El aire de Díaz Radio TV. Hola, buenas tardes, una hora. Saludo a toda la audiencia. Gracias por atendernos, muy amable por conversar con nosotros y compartir la información del trabajo que ustedes vienen realizando con Comisión Nueva hace poco tiempo. Pablo, corregime si me equivoco. Sí, sí, hace un par de meses estamos con Comisión Nueva. Bueno, hemos armado una comisión con alguna gente que ya venía trabajando hace un tiempo atrás, el profesor Jorge Chicho Hércoli y otros profes que han estado trabajando. También están Comisión y papás. Bueno, hemos tratado de hacer un grupo bastante nuevo donde nos permita tener un buen empuje para levantar el canotaje a lo más alto que se pueda, a nivel nacional e internacional, con un buen trabajo. Bien, ese es el objetivo que tienen. Sí, sí, totalmente. Bien, me parece excelente. Pablo, y se está, como siempre, practicando, ¿verdad? Y en esta oportunidad, junto a la Dirección de Deportes del municipio de San Rafael, ustedes están realizando actividades en la pileta de polideportivo número uno, con el kayak polo y slalom, ¿verdad? Contanos detalles de eso. Exacto. Mira, junto con la Dirección de Deportes del departamento, logramos un convenio con la pileta del poli uno, donde nos permite, debido a las cortas de agua, nosotros veníamos trabajando en la laguna del parque de la isla, pero bueno, obviamente empezamos a tener problemas con el caudal de agua. Entonces, ante esa situación, tuvimos que reorganizarnos de una manera que tuviéramos agua permanente todo el año, como para que los chicos vayan, no pierdan la motivación y los estímulos, y bueno, vayan mejorando sin interrupción del invierno y de la falta de agua que nosotros tenemos siempre en esta época, ¿no? Así que, bueno, hicimos un convenio con el municipio donde nos facilita en el tema de la pileta del poli uno, y nos permite dar distintos tipos de estímulos de clases de kayak. Estamos hablando del kayak polo, que, bueno, se venía trabajando hace unos años, ahora estamos tratando de darle una impronta más competitiva, o sea, obviamente estamos en la etapa de iniciación, buscando un equipo femenino, un equipo masculino, de a poquito, pero bueno, por ahora es todo iniciación, la idea es formar un equipo para lograr competir a nivel nacional, de kayak polo, donde es bastante requerido, y nosotros no estábamos muy con caudal de gente como para poder armar un equipo, ¿no? Y hoy sí, ya tenemos suficiente cantidad de gente que está buenísimo, y bueno, y está bueno que se sumen todos los que se puedan, esto no siempre el que va o que debe competir puede practicarlo únicamente, así que bueno, estamos dándole mucha fuerza al kayak polo, al eslalom, que bueno, el eslalom normalmente se practica en río, pero justamente por las cortas de agua, de río, qué sé yo, se trabaja con los profes, se trabaja de una manera distinta en la pileta, haciendo, bueno, obviamente poniendo cañas para soltar obstáculos y toda la historia dentro de la parte de pileta, que es lo que nos permite, ¿no? Y respetando obviamente los protocolos con grupitos chicos en distintos horarios, como para que no tengamos el traspliegue de cortar la actividad, ¿no? Perfecto. Volviendo al kayak polo, Pablo, porque me interesa conocer detalles ahí, digo, el equipo que ustedes están buscando formar, ¿verdad? Para poder competir, digo, ¿cuántos chicos o de qué edades son los que tienen que...? Mirá, se está trabajando hoy, como te decía recién, es todo iniciación, por más que hay dos o tres chicos que ya son antiguos en el kayak, ya, viste, trabajando en distintas competencias, en otras competencias, no en el kayak polo, que manejan bien el kayak, están todos trabajando en forma iniciativa, o sea, a ver, acá hay iniciación permanente, o sea, hoy no hay competencias de por medio, entonces se está tratando de preparar equipos femeninos y masculinos, hoy, obviamente, por el protocolo y por las dimensiones de la pileta, no podemos trabajar con los equipos como se corresponde a nivel nacional, o sea, a ver, supone que la medida de la cancha del kayak polo no es, es un poquito más grande que la de la pileta, entonces, bueno, nos adecuamos y se trabaja con grupitos de cuatro o cinco chicos en cada grupo, en cada equipo, como para empezar a sortear el tema de juego, las reglas de juego, porque han cambiado reglas de juego en el kayak polo, y es difícil estar con el agua, acordarse de todas esas reglas, es muy similar, el kayak polo caracteriza por ser un deporte donde vos tenés en juego, bueno, la parte de kayak, la parte de un handball, una cosa así, y una parte de básquet, ¿sí? Sí. Todo metido dentro de arriba de un kayak, muy divertido, muy divertido realmente, y bueno, con la adrenalina de mantenerse dentro de ese kayak y jugando, ¿no? Sí. Pero bueno, realmente estamos potenciando mucho eso, tenemos alrededor de 25, 28, por ahí hasta 30 chicos que están yendo, obviamente cada uno con sus horarios, se forman equipos de, ya te digo, de cuatro o cinco por el tema de protocolos, y se juegan partidos, se hacen actividades recreativas para ir dominando estas actividades, y bueno, la idea es ir creciendo bastante, cosa de que cuando lleguemos al verano, que tengamos la posibilidad de tener en algunos espacios de aguas más abiertas, podamos realmente tener, no solamente un equipo competitivo, sino tener dos o tres, viste, que nos logre potenciar en distintas categorías, ¿no? Se escucha y se ve interesante, porque digo se ve, porque estamos mostrando un video, ¿verdad? La verdad que vos nos acercaste precisamente, mientras te escuchamos dar las explicaciones que corresponden, vamos observando de lo que estás hablando, y la verdad que se ve muy entretenido, muy interesante. Es muy lindo, es muy lindo, y realmente trabajamos con chicos a partir de 15 años, chicos y chicas, obviamente a partir de 15 años, hay alguna excepción de algún menor de 13, 14, que son chicos que vienen hace 4 o 5 años remando ya en las otras disciplinas, porque tenemos en nuestra asociación, estamos trabajando también hace bastante ya, carga de velocidad, que es el carga olímpico, eso lo trabajamos en la laguna de la isla del río, y en los reyúnos, eso se trabaja con el profesor Miguel Correa, hay chicos que ya han competido a nivel nacional, campeonatos argentinos, se están trabajando, muy específicamente, es un grupito reducido, pero bueno, son los que realmente nos salen a representar, en el DALON igual, hay un grupo reducido que ya compite a nivel internacional y nacional, uno de los mejores representantes nuestros es Jerónimo Cortés, y a partir de ahí ya tenemos una escuelita de iniciación, que están captando los chiquitos que quieren aprender a hacer calla, cualquier calla, primero nosotros tenemos como política tratar de que todos los chicos pasen por todas las actividades del canotaje, o sea, ver calla Polo, el canotaje de río, canotaje de agua plana, que es el calla de Sudolímpico, tratamos de que ellos, después de conocer todas las actividades, logren decidirse cuál les gustó más, y a partir de ahí, a medida que va mejorando, tenemos en la parte del DALON, que es muy importante el DALON, porque del DALON cruzamos al calla Polo con mucha más facilidad, ¿me entendés? O sea, vos dominás el voto en el DALON, y bueno, obviamente después en calla Polo se nota la diferencia, sí, se nota mucho más la diferencia para aprender. Pero bueno, tenemos el grupito de iniciación, después tenemos los del DALON más avanzados, que ya están compitiendo afuera, y tenemos el grupo de calla Polo que todavía no compite nadie afuera, pero bueno, porque estamos en formación. Pero está muy bueno, muy divertido, nos han tocado unos días hermosos todavía, no nos llega el frío frío, así que bueno, los esperamos a todos, que se quieran prender, está muy bueno, en cualquiera de las actividades, porque hay gente que conoce esto, y después dice, pero yo he visto otro calla, bueno, buenísimo, vamos al otro calla, yo te presento al profe, y vamos al otro calla. O sea, la asociación está para, a ver, incrementar la actividad del connotaje, connotaje, hemos articulado con la UTN, connotaje también, para tener una ayuda, una ayuda ya sea de, como se llama, de participación, de apoyo, sobre todo a la actividad del connotaje, y junto con Miguel Correa, bueno, estamos haciendo crecer el connotaje en todas las subdimensiones, ¿no? Perfecto. Se me termina el tiempo, Pablo, pero si querés agregar algo más, te escuchamos. No, no, te pido, bueno, que agradecimiento solamente, por todo, por haberme invitado, y bueno, que toda la gente que esté dispuesta a ir, lo esperamos en el Polideportivo Número 1, martes y jueves, y sábados, ¿no? Perfecto. ¿El horario, me lo recordás, por favor? Sí, el horario es a partir de las 2 hasta las 17. Bien, ¿se acercan por el Poli directamente? Por el Poli directamente, o si no, bueno, en la página de Instagram a SacSan, ahí puede comunicar, y directamente nos manda un mensajito, en Instagram a SacSan, y ahí podemos contactarlo directamente con los profes, o como quiera, pero directamente si van al Poli, es mucho más ligero y más efectivo directamente llegar a la clase. Perfecto. ¿Ah? Bien, Pablo, te agradezco muchísimo, han quedado muchas consultas para hacerte, pero el tiempo no nos acompaña, ya habrá más oportunidad para seguir charlando con ustedes, y conocer el trabajo que vienen realizando desde la Asociación San Rafael Línea de Kayak. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias, Laura, saludos a todos, y gracias por escuchar. Por favor, a ustedes. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Pablo González, presidente de la Asociación San Rafael Línea de Kayak, brindando detalles de las actividades que vienen desarrollando.